¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con una nueva Unboxing y finalmente después de mucho tiempo vamos a echarle un vistazo a la figura que tanto me han pedido en los comentarios, así es, ya saben cuál es. La figura de Goku Ultra Instinto de la línea Aceh Figures de Bandai y Tamachi Nations. Me había esperado por tanto tanto tiempo, se había atrasado tanto desde su salida en Japón, llegó aquí a México y aún así me tardó un poquito pero ya está aquí. Obviamente debo decir que esta Unboxing llega gracias a nuestros amigos de Mugiwar Store MX y debo decir que su servicio de paquetería es más que excelente porque vino muy bien protegido, muchas gracias amigos, en verdad se los agradezco bastante. Así que no perdamos tiempo y echémosle un vistazo al empaque de Goku Ultra Instinto. Como ya es costumbre de estos empaques de Tamachi, vemos la ventana transparente en la que vemos a la figura de Goku Ultra Instinto en compañía del nombre Aceh Figures Son Goku Ultra Instinct. Ahí vemos la imagen a todo color del personaje y obviamente en la parte de abajo no pueden faltar los stickers de Tamachi Nations Quality, el sticker de Autenticidad de Toy Animation, el logo de Dragon Ball Super, Tamachi Nations y Bandai. Por la parte de atrás vemos una serie de imágenes de Goku en distintas poses mostrando el gran nivel de detalle que presenta su cuerpo y los accesorios que posee, además de los típicos textos en inglés y japoneses y ahí está el sticker de Dam. Habiendo revisado lo más importante del empaque es hora de sacar a Goku Ultra Instinto de su caja. Teniendo el brister fuera del empaque podemos ver que está conformado por el nuevo esculpido de Goku Ultra Instinto, 4 rostros adicionales y 4 pares de manos, además del efectito de Kamehameha, otro efecto de Kamehameha a la colección. Y finalmente tenemos a Goku Ultra Instinto fuera de su empaque y que ganas de tener esta figura en mis manos chicos, la verdad me ha impresionado el nivel de detalle que tiene su escultura, la verdad es completamente nueva en la línea de Aceh Figures, si me digan es otro Goku más prop, tiene cosas que ningún Goku tiene, el torso completamente desnudo, la cinta con parte de gi, parte de la camiseta, se ve que Bandai escucha a los fans porque finalmente cuando esta figura fue mostrada en exhibición por primera vez, tenía el mismo cabello del Super Saiyajin fase Dios y era completamente erróneo ese modelo y pues a base de críticas cambiaron el diseño y realmente nos dieron un cabello de Ultra Instinto como se ve en los posters promocionales del anime y en el mismo anime de Dragon Ball Super, la verdad creo que lo único que deja de ver un poquito es en el acabado de pintura, en cuestión de sombrados más que nada, pero vamos a ver a Goku Ultra Instinto más de cerca. Empecemos por la cabeza y podemos ver a primera instancia los ojos plateados de Ultra Instinto perfectamente pintados y en estos detalles realmente se ve vivo, los ciris negros, las cejas plateadas, este detalle en la mejilla en la frente de daño de batalla se ve realmente impresionante, de hecho ese detalle está presente en todo el cuerpo y no solamente es un simple detalle de pintado, se nota la profundidad en estas marcas, realmente algunas me dan cosa, ah por cierto en esta reseña voy a usar uno de los efectos de Kamehameha para poder apuntar ya que en previas reseñas había usado la espada de Trunks y me estaban diciendo que sabía algo extraño o chistoso apuntar las figuras con la espada, sobre todo cuando hice la reseña de Golden Freezer Stars, pero bueno regresamos al cabello vemos este tono plateado metalizado, se ve realmente espectacular, vemos como refleja la luz, tiene muy buenos detalles y finalmente este retoque de la cabellera de Goku con estos mechones alzados, luce realmente espectacular. Pasando al abdomen pues podemos ver que es una versión completamente desnuda del cuerpo de Super Saiyan Warrior Awakening, ya saben que esta figura tenía la parte de camiseta aquí azul, pero esta figura está completamente destapada de esta zona y vemos el pectoral completamente descubierto de Goku, obviamente también vemos estos rasguños que están aquí en el pecho, en el abdomen, en los hombros, la verdad están presentes, están muy bien marcados, siento que aquí tienen buen nivel de profundidad, por eso digo que me dan cosas, imagínense esas heridas en un cuerpo real, en la espalda también están presentes, obviamente este Goku está muy mamadísimo, miren estos detalles, la verdad se ve muy bien, aquí siento que los brazos tienen un poquito de sombreado, pero de verdad no se nota tanto, no sé si es contraluz, pero me parece que si tienen un poco de sombreado, es aquí en la parte de enfrente donde siento que no tiene tanto sombreado como el cuerpo de Super Saiyan Warrior Awakening, miren este detallazo de sombreado que tenía esta figura y pues ésta no lo tiene, aún así no pasa nada, pasando a la cintura pues vemos que este Goku tiene su típica cinta gruesa, pero ésta le acompaña parte de gi y parte de su camiseta azul que ya fue completamente rasgada y tiene un excelente nivel de detalle, de hecho las piezas son separadas así que si podemos zafar el torso podríamos quitar esta parte azul y tendríamos un Goku simplemente con el gi rasgado, la cinta de los brazos igual tiene un detalle, ya lo cheque con el Warrior Awakening y son modelos un poco diferentes, no son los mismos, vean la parte de atrás de la cinta, aquí se ve bastante bien estos detalles, excelente, y la otra muñequera igual con un poco de detalle de batalla, el pantalón de esta figura de Ultra Instincto, miren estos detalles, está completamente rascada la rodilla de aquí del muslo, realmente tiene unos excelentes detalles, miren estos detallazos, wow, muchas ganas de ver una versión 2.0 de este pantalón, pero en versión Battle Damage, miren rápidamente vamos a hacer la comparativa, como decirles que este pantalón de Goku de Warrior Awakening es una versión 1.0 del Battle Damage, pero con las articulaciones 2.0, donde sustento eso, pues simplemente en la diferencia del detallado del pantalón, miren como aquí está más ancho, y aquí se ve completamente diferente, muy similar al modelo 1.0, acá no tengo ninguno en la mano, pero si ya posteriormente de la reseña saco uno, pues sacaré uno, finalmente las botas, podemos ver que, pues no son como las botas de cualquier otro Goku, estas finalmente tienen un daño de batalla, tantas figuras de Goku cuando salió el Warrior Awakening, y yo decía, esas botas no se dañan con nada, pero estas botas finalmente tienen un efecto de daño de batalla, miren esto, la verdad, es un muy buen detalle que le hayan puesto estos rasguños incluso en las botas. Goku Ultra Instinto viene con 4 diferentes rostros para intercambiar, en el cual podemos ver el típico rostro serio de Goku, tenemos igualmente un rostro serio pero que está mirando a la izquierda, incluso con el estado mental que ni los dioses pueden alcanzar, hay tensión para Goku, y finalmente Goku tiene este rostro con la boca abierta, en el cual está gritando para lanzar un Kamehameha, y Yuse también muy bien, miren este detalle de la boca, se ve completamente diferente a otros Goku que he tenido. En cuanto a manos intercambiables, pues Goku tiene las típicas manos que cualquier otro Goku, tiene un par de puños, un par de manos para sus clásicas poses de combate, un par de manos completamente abiertas, perfectas para lanzar energía, detener golpes, etc. La verdad, funcionan bastante bien. Y finalmente, tiene un par de manos semi cerradas, perfectas para las poses de Kamehameha. Por último, Goku viene con su típico efecto de Kamehameha, este efecto ya lo hemos visto en la figura de Goku de 2014, en la figura de Goku Black, y todas esas ediciones exclusivas. Llegó el momento de ver las articulaciones que posee Goku Ultra Instinto de Ace Edge Figures. Pues la cabeza la mueve perfectamente hacia abajo, muy bien, se zafa un poquito el rostro, tengan cuidado, eso es natural. Hacia arriba, también se mueve muy bien, se mueve de lado a lado, gracias al cuello, y gira en 360 grados, la verdad, tiene un movimiento más que excelente. En cuestión de los brazos, pues el hombro gira en 360 grados, muy sencillo, se lleva hasta este punto, tiene rotación de 360 grados en el bíceps, doble punto de articulación en los codos, articulación de bola en la muñeca, y tiene la articulación de mariposa, la verdad, muy buena. Pasando al torso, Goku se puede flexionar hacia enfrente, hasta este punto, muy bien, hacia atrás, hasta este punto, la verdad, igual, muy bien, se puede mover de lado a lado, perfecto, también puede girar en 360 grados, vemos que aquí el cinturón gira con él, por lo menos el cinturón de la camiseta, pasando a las piernas, ok, pues, patea hasta este punto, de verdad, muy bien, hacia atrás, moviendo un poco la pierna delgado, hace un speed perfecto, abrir de piernas hasta este punto, muy bien, tiene rotación en los muslios, tiene doble punto de articulación en la rodilla, y finalmente, en la bota, tiene su típica articulación de bola, puede guiar, en 360, hacia arriba, hacia abajo, y la articulación del empeño, la verdad, Goku Ultra Instinto, tiene el más alto nivel de articulaciones, que una Ace Edge Figures, puede tener hasta el momento, el cuerpo de Goku Ultra Instinto, es compatible con todas las cabezas de Goku, que hay hasta el momento, excepto el Super Saiyajin fase 3, así que podemos tener, de Goku Ultra Instinto, a, Goku Estado Base, con su cabellera de Goku de 2014, Goku Estado Base, con su cabellera de un Saiyajin, creado en la tierra, de 2017, Goku Black Estado Base, realmente también es compatible, aunque aquí si, el tono de piel, no es compatible, pero la verdad, queda bastante bien, Goku Black en este cuerpo, igualmente, podemos poner, la cabeza de Goku, Super Saiyajin fase 2, la cabeza de Goku, Super Saiyajin Blue 1.0, de 2015, la cabeza, Super Saiyajin fase 1, de Goku, Super Saiyan Warrior Awakening, y la cabeza, Super Saiyajin Blue, de Goku, Super Saiyan God, Super Saiyan 2.0, aunque aquí, lo tengo como, Super Saiyajin fase 1, de mi custom, de Goku GT, finalmente, aquí lo tenemos, con la cabellera custom, de la señal, del Ultra Instinto, de Demonia Kai Fit, pues si, igualmente, queda muy bien, simplemente, ya sabemos, que los rostros, se ven un poco grandes, así que, simplemente, vamos a cambiar, el rostro, de Demonia Kai Fit, por el rostro, original, de Goku, Ultra Instinto, pues, creo que, podemos pasar, a ver, rápidamente, la diferencia, de volumen, de Goku, Ultra Instinto, de Demonia Kai Fit, a, la de Goku, Ultra Instinto, oficial, de Ace Age, Figures, y, aquí están, las diferencias, podemos ver, que Demonia Kai Fit, levantó, un poco, los mechones, del frente, Ace Age, Figures, mantuvo, los mechones, del frente, casi intactos, simplemente, elevó, los mechones, de acá, hoy, no voy a cortar, la figura, así que, voy a tomar, uno de estos, elevó, los mechones, del lado, aquí también, pero siento que, Ace Age Figures, nos dio, un poco más volumen, aquí, Demonia Kai Fit, nos dio, más volumen, en este mechón, que aquí, y, pues, la verdad, son expresiones, completamente diferentes, y siento que, ambas funcionan, para hacer, una diferencia, una de la otra, podríamos utilizar, esta, exclusivamente, para la señal, del Ultra Instinto, y, obviamente, la oficial, para el Ultra Instinto, completo, la verdad, encajan, muy bien, Goku Ultra Instinto, mide, aproximadamente, 15 centímetros, de altura, y, comparada, con otras figuras, de la línea, podemos ver, como, es más alto, que Vegeta, y, del mismo tamaño, que, Goku Black, obviamente, todos, los Goku, tienen, la misma, estatura estándar, simplemente, uno gana, por otro, simplemente, por sus cabellos, también, podemos ver, como, es un poco, más bajo, que la figura, de Jiren, y, la figura, de, Broly, Super Saiyajin, Full Power, pero, es evidente, que, este, estado mental, es, perfecto, para derrotar, a estos, dos contrincantes, ustedes, que opinan, no podemos irnos, sin tener, a la vista, todas, las versiones, que Bandai, ha sacado, de nuestro, Saiyajin, favorito, Son Goku, obviamente, sin contar, las versiones, exclusivas, porque, no tengo ninguna, más que la versión, azul, de este, Goku niño, pero, aquí, podemos ver, todas, las versiones, versión normal, tanto, 1.0, como 2.0, versión, Super Saiyajin, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin Blue, aunque, espiritualmente, aquí, el Super Saiyajin Blue, no está, pero, si está, porque, se convirtió, en Goku GT, Goku Black, Goku Super Saiyajin, fase Dios, Goku Super Saiyajin, fase Dios, versión, Super Saiyajin, de 2015, que, se quedó sin faldón, porque, lo mandé para este, y, le hice un improvisado, de foaming, y, nuestro, Goku Niño, quien, diría, que cuando, se estrenó, este, anime, de Dragon Boy, en los años 80, si fue en los 80, verdad, llegaría, a los niveles, de los dioses, en conclusión, mis hunters, les puedo decir, que la figura, de Goku, Ultra Instincto, Ace Edge Figures, es, altamente, recomendable, pues, nos presenta, un excelente, nivel de esculpido, un excelente, nivel de, articulaciones, una buena cantidad, de accesorios, completamente, suficientes, para, representar, todo, lo que fue, la fase, de Ultra Instinto, tanto, en el anime, como, en el manga, en fin, si llegaste a esta parte, del video, felicidades, porque eres un hunter, de corazón, no olvides dejar tu like, y tus comentarios, que yo estaré pendiente, de ellos, también puedes seguirme, a través, de mis redes sociales, para estar en contacto, también, puedes formar parte, de nuestro nuevo grupo, en Discord, donde yo, constantemente, platico, con ustedes, así que ve, simplemente, da click, en el botón, de Discord, obviamente, no puedo insertar, enlaces aquí, pero, ve al link, en el que te dejo, en la descripción, para que formes parte, de nuestra comunidad, de Discord, anda, yo te estoy esperando, puedes suscribirte, al canal, haciendo click, al botón, que aparece, justo aquí, o puedes ir a ver, una de mis animaciones, stop motion, igual puedes ver, el episodio, de Goku Black, en el mundo, de Dragon Ball GT, yo soy Maverick, este es, Goku Ultra Instinto, y nos vemos, en su, stop motion review, bye.